Cuenta la leyenda que aún ha puesto un caballero El más misterioso y genuino del lugar Que por su rareza lo llaman hechicero Porque no comprenden su manera de actuar Puedes verlo solo murmurando su te quiero Con mirada al cielo y en su lento caminado Le llaman el hechicero, el mago de los amores Porque con una mirada conquista los corazones Dicen que su sentimiento puede traspasar un alma Que te lee el pensamiento, se adelanta tus palabras Tiene un hechizo de amor Pa' tenerme a su verita Y con cositas de amores Podés mandarnos cartitas Pa' tenerme a su verita Pa' tenerme a su verita